Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos y vamos a abordar este tema tras diversas denuncias. Imagínese, huevos, piedras, incluso frutas, son parte de las modalidades. Lanzarlas directamente cuando usted pasa por alguna carretera es una de las modalidades que están implementando los delincuentes para realizar sus fechorías. Nosotros le tendremos más información de esto y por supuesto recordarle que este será el tema para abordar en nuestro segmento Derecho Ciudadano. Desde ya, pues invitados a interactuar con nosotros al 5691-7782, pero rápidamente lo ponemos en contexto. Y cuando de repente escuché el sonido de una piedra que acabó, vio, fue a dar aquí al vidrio de adelante. Me tiraron la piedra y dañaron todo el vidrio de adelante, que la reparación me salió bien cara. Este es el testimonio de una de las víctimas de asaltantes, que utiliza la creatividad para detener vehículos en distintas rutas y cometer sus fechorías. Los delincuentes generalmente buscan lugares elevados para lanzar cualquier objeto a automóviles y quebrarles el vidrio frontal. En este caso ocurrió sobre el Puente Tinko y Calzada Roosevelt. Cuando eso pasó, yo la verdad, entre los nervios, yo preferí seguir porque ya había escuchado rumores que eso es el modo superante de los ladrones, va. Que me tiraron la piedra y dañaron todo el vidrio de adelante. No me pasó nada afortunadamente, pero el susto nadie me lo quitaba. Afortunadamente, esta persona decidió continuar su camino porque conocía esta modalidad de robo. Sin embargo, hay quienes no corren con la misma suerte y son asaltados. Aquí aplica mucho ingenio y creatividad de parte del delincuente porque él logra detener un vehículo. Ese es su objetivo. ¿Cómo? Por medio de lanzar cualquier artefacto para detenerlo. Pero existen otros sectores en donde ocurren este tipo de atracos. Esta pasarela ubicada en el kilómetro 17.5 de Ruta del Pacífico es utilizada por malhechores que lanzan piedras de gran proporción a automovilistas. El objetivo es que los conductores se detengan para asaltarlos. En redes sociales incluso se han publicado estas denuncias en las que víctimas alertan a quienes transitan por la ruta. Aproximadamente a las 7.30 de la noche y desde el lugar que ven marcado, me lanzaron un par de piedras al carro. Una piedra golpeó la carrocería y la otra quebró el windshield. El lugar es muy oscuro y solitario. Quizá la intención era que yo me bajara y asaltarme o algo por el estilo. No me detuve, pero un carro me siguió aproximadamente 5 kilómetros. En donde yo daba la vuelta allí, se metía el vehículo también. Hasta que yo no pude seguir por cuestiones de tráfico. Al llegar a casa le comenté a la persona con la que me había reunido y resulta que a él le sucedió exactamente lo mismo. Le quebraron el vidrio del copiloto y lo estuvo siguiendo un vehículo hasta que llegó a su colonia y ahí ya no pudieron entrar. Tengan cuidado cuando suceda algo similar de noche. Eviten bajarse en lugares muy oscuros donde no hayan más personas. Espero les sirva la información. Bendiciones. La víctima incluso adjuntó fotografías del impacto que recibió su vehículo en el vidrio frontal. La situación es confirmada por otras personas que aseguran que estos hechos son comunes. No solo pasa en la noche. También en la madrugada se ponen en la pasarela. A mí me sucedió, pero me lanzaron una candela de motor en el windshield. Igualmente, como pude, seguí mi camino y me detuve hasta llegar a un lugar seguro. Exacto. Esa es una de las tácticas que usan esos delincuentes para asaltar, para que las personas paren y bajen a ver. Y es ahí cuando las asaltan. Por eso es mejor pasar en el carril de la derecha. Señores, esto sucede en varios sectores. Cuidado, están en el cruce del periférico que se desvía entre zona 1 y para la zona 2. También están en el lugar donde el compañero dice que es Santa Clara, en la zona 18. Buena información para que no se confíen. Sí, lo sé, amigo. Eso mismo le pasó a mi hermano por la Roosevelt en una pasarela. Pero la intención de esos malhechores es que se detenga y salga uno para poder asaltarlo. Hay que tener cuidado. Estos son algunos de los comentarios que confirman lo que ocurre en esta y otras rutas. En algunos casos incluso muestran el daño que causó el incidente en su vehículo, principalmente en el vidrio frontal. Y en otros casos se muestra cómo las piedras lograron incluso ingresar al automóvil. Sin embargo, la creatividad de los delincuentes abarca diversas estrategias. El objetivo claro es hacer que los conductores paren la marcha. Hemos observado, por ejemplo, que pichas, le sacan el aire a las llatas. Entonces la víctima tarde o temprano delante debe de parar y ahí le cae. Para estos casos incluso una fruta puede ser utilizada por malhechores que le incrustan clavos o tornillos. La dejan en la ruta y cuando el vehículo pasa sobre ella, los neumáticos presentan desperfectos. Cuando los automovilistas se detienen metros después para hacerle cambio de llanta, es el momento en el que asaltantes se acercan y exigen a su víctima las pertenencias de valor. Uno de los lugares en donde ocurre la situación es en el anillo periférico. Sin embargo, existen otros puntos en donde también se registra esta modalidad, que ha sido denunciada en redes sociales. Soy Uber y he andado por toda la capital, incluyendo Villanueva, hasta llegar a Matitlán. He visto infinidad de asaltos y el modo es el mismo, piedras lanzadas a los vehículos en zona 2. Cuidado, pon en clavos o tornillos con punta para pinchar las llantas y de esa forma parar y bajar a los conductores. Otra de las estrategias es generar ruidos extraños en el vehículo y los delincuentes aprovechan cuando el mismo se encuentra estacionado. También hemos visto modalidades donde le amarran una pita con botes. Entonces el vehículo cuando camina empieza a sonar los botes, eso obliga al piloto a parar y ir a ver qué está pasando. Y ahí le caen los delincuentes. Les repito, es ingenio y credibilidad, es cualquier idea ingeniosa que pueda tener. Estos hechos no ocurren al azar. Todo automóvil detenido es vulnerable y los criminales generalmente buscan al blanco perfecto. Y muchos guatemaltecos que tenemos todavía la cultura de andar con vidrios bajos, puertas sin llave o vidrios sin polarizar. Entonces se dan cuenta que van solos o va sola ella, es un blanco perfecto. Porque es una dama y va sola. Y si la lograron detener, es un blanco perfecto. Cuando pasa un delincuente, se da cuenta que una dama está con el carro parado y la ya tapichada, que no iba por ella, pero ya que está ahí, la van a asaltar, la van a robar. Entonces eso se le conoce como blanco de oportunidad. Ante las denuncias que se reciben constantemente, las autoridades recomiendan a la población buscar un sector seguro al encontrarse en riesgo. Que continúe su marcha, si en algún momento algún tipo de objeto que dañe el windshield, algún tipo de objeto que manche el windshield, pues lo mejor es continuar la marcha. O también en algunos casos, si usted siente que su vehículo en horas de la noche está haciendo algún ruido extraño que no es el habitual de algún automator, pues lo aconsejable es revisarlo, detenerse en algún lugar donde hayan más personas y esté iluminado. O en algún momento llamar al teléfono 110 para que unidades de Policía Nacional Civil le presten la seguridad o le den el acompañamiento en el momento que usted realiza la revisión. Otra recomendación de expertos es que antes de arrancar su vehículo y después de dejarlo estacionado en cualquier sitio, es que haga una revisión de 360 grados para establecer si presenta alguna alteración como parte de los modus operandi que utilizan estructuras de asalto en el país y evitar ser un blanco de oportunidad para estos delincuentes. ¡Gracias!